Unos niños tienen pesadillas recurrentes sobre una especie de monstruo en la oscuridad que busca devorarlo. Años después, una estudiante de psicología presencia un hecho traumático que revive estos sueños. Poco a poco, ella se irá dando cuenta de que todo lo que le asustaba de niña podría ser real y que esas criaturas aterradoras regresaron por ella. Por eso, ponete como que hoy, en La Casa del Crítico, los hermanos Ramis te resumen Dave. La película comienza con un niño de 6 años asustado llamando a su mamá desde su cama durante una noche de tormenta. Ella entra en la habitación y lo tranquiliza para que pueda dormir solo. Él le dice que algo se acerca cuando está oscuro y le pide que por favor revise el lugar antes de irse. Ella mira debajo de su cama sin encontrar nada extraño y sale de la habitación deseándole dulces sueños. Más tarde, el niño se despierta por el sonido de la puerta de su vestidor abriéndose. Mira la ventana donde la lluvia hace unas formas extrañas. Vuelve a mirar hacia el vestidor y nota una criatura que lo mira fijamente. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Se cubre entre las sábanas con una linterna hasta que se la apaga. Cuando vuelve a mirar alrededor, algo con sonidos perturbadores lo arrastra debajo de la cama. 19 años después. Ahora seguimos la historia de Julia, un estudiante de posgrado en psicología preocupada por terminar sus estudios. Escuchando mensajes en su contestador, queda en una cita con su novio Paul. Luego de unos tragos, él la lleva a su departamento y mientras la pareja intenta tener su momento de privacidad, le llega una llamada de Julia. Un tal Billy le pide por favor que se reúnan urgente que necesita contarle algo terrible. Durante la charla con su novio Paul descubrimos que ella y Billy fueron amigos desde la infancia y que él sufrió mucho durante su vida. En un café, ella se encuentra con Billy que se ve en muy mal estado y la cámara nos muestra una marca rara en su muñeca. Él está perturbado y le dice que cuando eran niños, durante las pesadillas nos marcaron y que ahora esas cosas regresaron por ellos. Billy le pide que tenga cuidado porque las criaturas se esconden en la oscuridad y afectan las luces o la electricidad. Ella no le entiende nada y las luces del bar empiezan a titilar. Billy saca un revólver debajo de la mesa y termina con su vida en frente de Julia. Ella intenta dormir durante otra noche de tormenta, pero se despierta en el medio de la noche. Va hacia el baño y desde el espejo descubre una especie de cámara llena de criaturas. ¿Qué rayos es eso? Cuando mete la mano, un lodo o telaraña negra le dobla todos los dedos haciendo que ella entre en un ataque de pánico y ataque a su propio novio. Al día siguiente, Julia y Paul van al funeral de Billy. Ahí ella conoce a Sam y Terry, dos amigos de Billy que se conocieron en la universidad. Luego, Julia sube a lo que era la habitación de Billy, encontrando cosas raras como un cajón lleno de pilas o la pared repleta de recortes de diario sobre secuestros o desapariciones. Terry sube y le confesa que Sam y ella también tenían esas pesadillas de niños. Por esa razón, Billy los había buscado para ver si podían ayudarlo, pero no pudieron asistirlo en lo que él buscaba. No. Mientras Julia volvía a su casa, el auto empieza a fallarle y del medio de la ruta le salta una de esas criaturas. ¡Ay, qué susto me diste! Ella se baja del auto con una linterna para investigar y ve a lo lejos unas formas extrañas. Cuando vuelve al auto, de repente se le aparece Billy de la nada. Asustada y apurada, intenta arrancar el coche para volver al departamento. Al llegar, encuentra a Paul un poco borracho y le cuenta lo sucedido. Él se burla de ella al no poder decirle qué es lo que se apareció en la ruta. Esto hace que terminen la noche enojados entre ellos. Al otro día, Julia se reúne con Sam y Terry para discutir sobre los extraños dibujos que Billy dejó junto con notas y escritos incoherentes. A Julia no le sorprenden porque son lo mismo que Billy le contó a ella la noche en que terminó con su vida. Luego, todos confiesan haber vuelto a tener esas pesadillas y sienten como si algo los estuviera observando desde la oscuridad. Terry cuenta que cuando tenía 5 años, vio a su hermana ahogarse en el lago y que eso fue lo que desató sus pesadillas. Ella cuenta que una noche tuvo una pesadilla terrible y que sus padres no podían encontrarla por ningún lado. Ya pensando que la habían secuestrado, fueron al patio trasero y la encontraron escondida en la casita del perro. Terry estaba convencida de que no era su papá quien la llamaba, sino un demonio que venía por ella. Y por esto, lo atacó con un cuchillo en el ojo. Luego, le explica a Julia que todas esas sensaciones volvieron. Más tarde, Julia visita al Dr. Booth, que por cierto, es el mismo que la trató 20 años atrás por las pesadillas. Durante una charla aparentemente casual, ella le cuenta todo lo que le estuvo pasando. Obviamente, el Dr. buscando una explicación racional le dice que eso le pasó por el estrés o la fatiga y arreglan para otra sesión la semana siguiente. Ahora pasamos a Sammy Terry, donde vemos que él está pintando un cuadro de negro y ella se toca una marca en el tobillo. Muy parecida a la que Billy tenía en su muñeca, lo que no puede significar nada bueno. Antes de eso, vemos una escena de Julia tomando unas cajas del lavadero del edificio, donde, de paso, se escuchan más ruidos extraños. ¿Asustado, Potter? Cuando Sam se va a tomar aire, Terry comienza a escuchar ruidos extraños. El ascensor se queda atascado a medio camino y un sonido en la ventilación la lleva a mirar por ahí. Ella, luego de descubrir la pobre ratita y la trampa, ve más allá una forma extraña. Se le apaga el encendedor, la cosa se mueve. Prende y apaga el encendedor, la cosa se acerca. Hasta que... ¡Oh, qué susto me pegué! Bueno, dale, sigamos. Volvemos a Julia en su departamento, donde se pone a mirar unos videos de cuando ella era niña y hace analizar su comportamiento durante las pesadillas. Hasta que el teléfono suena para recordarnos que ella sigue preparando un examen en medio del caos y el terror. En una secuencia al mejor estilo Sherlock Holmes, vemos una foto de Billy y Julia cuando eran niños. Un diagnóstico mental de ambos y también descubrimos que estuvieron durante un tiempo en instituciones mentales. Después vamos con Terry, donde la vemos nadar sola en la piscina hasta que se corta la luz. Ya se van imaginando lo que puede pasar. Sí, la criatura comienza a perseguirla y al darse vuelta, ¡zas! Se la comen de repente. Julia tiene que dar su examen de psicología y tiene problemas para concentrarse, lo que hace que repruebe, haciendo que se frustre más y más. No le sale una bien a la pobre Julia. No lo creo. Ahora Julia se reúne con Sam, donde este le dice que Terry desapareció. También le dice que esas criaturas tienen un mundo paralelo y que ahí es a donde llevan a las personas desaparecidas. Sam le muestra su propia marca y Julia se va a visitar al Dr. Booth claramente preocupada. Y preocupados estamos nosotros, que llegó el momento de pedirles que se suscriban. Así que por favor, suscríbete al canal, activá la campanita de notificaciones y dale like al video para ayudarnos a hacer crecer el canal. ¡Qué buena onda! En la sala de espera se encuentra con una niña que también tiene pesadillas sobre cosas que van por ella para comérsela y que lo único que los aleja es la luz. La cámara se acerca para mostrar la marca en el brazo de la pequeña, dejando claro el terrible futuro que la espera. El Dr. Booth le pide que analice su caso desde una mirada lógica, creyendo que nada de lo que Julia dice tiene sentido. Y ahí Julia confiesa sentirse fracasada personalmente por haber reprobado y que además se culpa por la muerte de su amigo Billy. El Dr. pregunta lo que llevamos tiempo queriendo saber. ¿Dónde está la marca de Julia? Bueno, por ahora no lo sabremos, porque Paul revisa el cuerpo de Julia y no encuentra nada. Pasamos a Sam pintando sus cuadros perturbadores hasta que explotan las luces y ve por la mirilla de la puerta a las criaturas acercándose. Intenta escapar rompiendo la ventana, pero justo antes de saltar por ahí se meten en el ascensor atascado. Mala decisión, amigo. Fue estúpido, ¿verdad? El ascensor comienza a subir y bajar rápidamente hasta que logra bajarse. Una vez fuera del ascensor, el monstruo la arrastra de los pies por debajo. Mientras todo eso pasaba, los amigos de Paul se meten sin golpear a su habitación y encuentran a Julia desnuda, lo que hace que vuelva a su casa todavía más avergonzada. Ya en su hogar ve que una lamparita dejó de funcionar y ¡pum! La bestia sale en medio del closet. ¡Ay, qué susto me diste! Julia sale corriendo y al chocar con un señor se toca la cabeza, descubriendo así su asquerosa marca. Entra a un baño y con los dedos se arranca lenta y dolorosamente una astilla grande, casi como un pedacito de hueso. ¡Qué rico! Paul intenta calmarla por decimoquinta vez, solo que esta vez intenta drogarla para que consiga dormir. Sí, re buen tipo. Usted es diabólico. Ella, totalmente alterada, escapa del departamento y termina encerrada en la estación del subte, donde vomita para no dormirse. Desesperada, entra al primer subte que llega, pero a medio camino se frena de golpe y las luces se apagan. Se baja por la parte de atrás y las bestias la atrapan. ¡Qué mal! Hasta que las luces del subte se encienden. ¡Qué bien! Pero el subte arranca dejándola atrás. ¡Qué mal! Pasa otro subte, pero no logra subirse y las bestias la vuelven a agarrar. Una luz roja la salva momentáneamente, lo que le da tiempo a subir por unas escaleras e intentar escapar. Pero al subir se da cuenta que está cerrado y las criaturas la tiran al suelo golpeándola y arrastrándola. Esto termina cuando unos guardias la encuentran. Julia sigue enloquecida y lastima a uno de los guardias con un vidrio. Luego los guardias la desmayan y ella termina en un hospital. Su novio Paul y el Dr. Booth entran a su habitación y la tranquilizan nuevamente pidiéndole que por favor descanse. Como si eso arreglara todo. Ella se acerca a la puerta y se da cuenta de que la encerraron en un hospital psiquiátrico por demencia. Las puertas se cierran y el monstruo entra. Cuando los doctores entran a la habitación ven que Julia desapareció, pero al abrir un armario ven unas perchas moverse. La cámara nos enfoca a los doctores mirando el armario y de golpe vemos a Julia desde una especie de realidad paralela. Que es la cámara llena de criaturas que vio en el baño al principio. Ella grita desesperadamente que la ayuden y la saquen de ahí sin lograr que la vean. Una vez que el Dr. cierra la puerta y los últimos rayos de luz se extinguen. Las aterradoras criaturas despiertan para finalmente terminar con Julia y también con esta entretenida película. Bien hecho. Bueno hasta acá llegó el resumen. Muchas gracias por ver el video. Cuéntenos que les pareció este tipo de videos. Y no se olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita para no perderte nuestros futuros videos. Les mandamos un saludo y hasta la próxima.